30, las noticias locales, en 24 horas, con María Isabel Carminiani y Helen Quiñones. Cinco de la mañana con 55 minutos, amigos, buenos días, bienvenidos, gracias por estar junto a nosotros en esta nueva jornada informativa. Desde jueves 15 de septiembre de 2022 estamos listas para contarles todo lo que ya acontece. Desde aquí les enviamos muchos abrazos para que cumplan hoy con todo lo planificado, son días difíciles, el país atraviesa por una situación bastante compleja por el tema de la inseguridad, pero sin embargo hay que protegernos, hay que realizar nuestras propias estrategias para evitar justamente ser víctimas de los delincuentes. Cuídese y también cuide a su familia. ¿Cómo estás, Isa? Buenos días. Muy bien, hola, Helen, amigos en casa, muy buenos días. Avanza el noveno mes del año, queremos que les vaya muy bien en todas las actividades que emprendan, levántense con tiempo, eso sí, y a ponerle buena cara a este jueves ya casi, casi viernes chiquito. Póngale mucha energía, mucho ánimo, pese, como ya lo decías, Helen, a todas las dificultades que atraviesa el país. Hay que ser optimistas, levantarnos a trabajar, porque obviamente el país no sale adelante sin nuestro esfuerzo diario. Estaba pensando que hay varias actividades que también tienen que, donde las personas tienen que madrugar mucho, como los guardias de seguridad, también la gente en los hospitales, hay diferentes áreas, y entre ellas también las mamitas, que siempre tienen que madrugar, y ellas son las que también están junto a nosotros, así que desde aquí un fuerte abrazo, que cumplan con sus actividades, y seguro ya les toca ahí tocarle la puerta o tocar al hijo, por favor, levántense, levántense, y como dicen las mamás, siempre exageran un poquito, uno tiene 15 a las 6, pero dice que ya son las 8 de la mañana, así que levante, levante. Me acuerdo que me quitaban las cobijas, y ahí sí ya me tocaba levantar, recorrer frío. Ya tocaba, si no te echó agua. El siguiente era agua. El siguiente era agua, así que ya los chicos a levantarlos para que puedan irse a estudiar en este día jueves. Ya resta un día nada más, tranquilos. Bueno, a esta hora también, como todas las mañanas, nuestros compañeros ya recorren la ciudad para comentarnos, contarnos lo que ocurre en exteriores. Así que vamos con Nathalie Jiménez para que nos cuente las novedades para hoy. Nathie, ¿cómo estás? Buen día para ti. Parece que vamos a tener un cielo despejado, según veo en esa imagen. Buenos días, Isa Jéren. Así es, el cielo de Quito está despejado, pero como ya lo decíamos ayer, no se deje sorprender porque en la tarde no sabemos si vaya a llover. En esta época donde ya hay presencia de lluvia, recuerde que somos más propensos a resfriarnos y por eso el llamado a aplicarse la dosis de refuerzo. No se olvide que es muy importante y al primer síntoma de algo de gripe, acuda a un médico. Les cuento que estoy yendo a la parada de la ecovía que se encuentra en la Casa de la Cultura. Esta va a ser rehabilitada y por unos días estará cerrada. En pocos minutos les tendremos más detalles. Muy buenos días. Buen día también para ti, Nathie. Muchísimas gracias. Más adelante estaremos contigo y también con nuestros compañeros para conocer lo que se registra en exteriores, para presentarle a las autoridades los problemas de los vecinos y que le den una solución. Vamos a arrancar aquí con las noticias. Les damos la bienvenida. Y Juan Miguel también nos acompaña. Juan Miguel también madruga junto a nosotros. Juan Miguel, ¿en qué punto de ciudad te encuentras? Casi nos olvidamos de ti, pero no, eso no pasó. Buen día. ¿Cómo amaneces hoy? ¿Cómo se van a olvidar de mí, compañeras, amigos televidentes? Muy buenos días. Les cuento que yo me encuentro en la avenida Occidental, exactamente en el sector del condado, porque nos estamos dirigiendo hacia bien al norte de la ciudad, a San Antonio de Pichincha, específicamente para contarles que ahí sus moradores van a realizar una marcha esta mañana, porque están cansados de que no haya el servicio de agua potable en ese sector. Así que nosotros nos estamos dirigiendo allá a un lugar, un tema parecido. Está viviendo la ciudad de Esmeraldas también, lamentablemente, varios días sin agua. También se encuentran allá en la provincia de Esmeraldas, en tres cantones en específico, Río Verde, Atacame y conjuntamente con el cantón Esmeraldas. Pero entiendo que anoche de a poco se fue restableciendo el servicio de agua potable. Y solo por contarles una anécdota, mi sobrina me contaba que tío, me decía, tío, tío, no tenemos agua, no tenemos con qué bañarnos, saquen las noticias. Nosotros ya les informamos, además de que hoy día es su cumpleaños, y le mando un saludo a ella también para Geraldín Vallejo, porque decían, ¿cómo va a ser mi cumpleaños si no tengo agua para ducharme y poder celebrar con mis amigos, compañeras? Ustedes tienen más información en estudios. Muy buenos días. Muchísimas gracias, Juan Miguel, haciendo referencia a este tema, bastante preocupante. Lo comentábamos el otro día aquí en el noticiero, y realmente es lamentable que sigan persistiendo los problemas de abastecimiento de agua también en Esmeraldas, en este maravilloso punto del país. Y que no se asuman las responsabilidades, siempre manifestando que las anteriores administraciones, que está la autoridad, que sí estamos haciendo, pero que hay que esperar. Esperemos que se pueda, así es, esperemos que se pueda solucionar al 100% este problema para que no se afecten todas las actividades a las familias, y también el tema turístico, que es la principal actividad económica. Ahora sí, vamos a arrancar aquí con las noticias. Les damos la bienvenida, y a propósito, justamente, problemas, ¿no? Así es, les contamos que persisten los problemas en el sistema informático de la Agencia Metropolitana de Tránsito para sacar un turno de la revisión técnica vehicular. Bueno, según el alcalde de Quito y la directora de la entidad, esto se debe a la gran demanda de solicitudes que ya, según han dicho, las están resolviendo. Le consultamos a la directora de la Agencia Metropolitana de Tránsito sobre los problemas que se están dando en el proceso de la revisión técnica vehicular, y señaló que de a poco los han ido superando. Manifestó que ya los ciudadanos pueden ingresar con normalidad a la plataforma digital para sacar un turno. Tenemos turnos disponibles. Hasta el 17 de septiembre está abierto. Según la directora, diariamente se están generando 4,400 turnos en todos los centros de revisión. Sin embargo, al ingresar al sistema, los usuarios se topan con otra realidad, a pesar de hacer en la fecha que les corresponde. Estoy intentando sacar cita toda la semana. La página fluctúa entre este mensaje, estamos optimizando el sistema, por favor inténtelo más tarde, y entre el mensaje que dice que los cupos están llenos y que lo vuelva a intentar más tarde. He intentado en todos los centros de revisión, mixtos, de livianos, de pesados, y en ninguno tengo respuesta. El alcalde de Quito, Santiago Guardera, reconoció que aún persisten los problemas en este proceso. No obstante, indicó que de a poco están intentando resolverlos para atender a todos los turnos represados. No digo que todo está ya en orden, pero estas medidas que lo hemos hecho, por ejemplo, la creación de estos turnos extraordinarios para aquellas personas que no pasaron la primera revisión y que lo puedan hacer dentro del mes, se está cumpliendo. Vallejo manifestó de su parte que otro de los inconvenientes que han detectado es sobre el ausentismo en los centros. Tenemos un ausentismo del 11% con fecha de hoy. ¿Qué significa eso? Que 18,882 turnos los tomaron, pero no acudieron. Sostuvo que hay una gran demanda en los centros de revisión del norte de la ciudad, como Bicentenario, San Isidro y La Florida. Recomendó en este caso a los usuarios que también intenten ir a los centros del sur y valles de los chillos. Guamaní no se logra llenar, incluso hemos tenido días en donde hasta nos da pena cuando vemos que en Guamaní se perdieron 120 turnos, incluso atendemos en redes sociales. No hay demanda para Guamaní. Aclaró que las multas no se están cobrando a las personas que a pesar de haber pagado todo, no tuvieron la cita. Sin embargo, los usuarios afirman que esto no se ha cumplido. Don Juan Carlos Rodríguez, por ejemplo, aseguró que a él sí lo cobraron. Es algo inaudito porque el problema no es nuestro, el problema es de ellos. Y más bien los que deberían cancelar la multa son ellos. Respecto al tema de los adhesivos, Vallejo indicó que ya se están entregando en tres puntos de la ciudad. Estos son la jefatura Eloy Alfaro al sur de Quito, la jefatura Los Chillos en el Valle y la escuela de capacitación Bicentenario al norte, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. En Quito, Paul Coelho, 24 horas. Continuamos con más información. Les contamos ahora que se intensifica la búsqueda de la abogada María Belén Bernal, reportada como desaparecida esta semana. La Fiscalía informó que ha ejecutado allanamientos y ha tomado versiones y entre otras diligencias sus familiares están desesperados. A mi hija le espera a su hijo en casa. Isaac le está esperando. Y no sé ni qué responderle porque le he prohibido que vea hasta redes sociales. María Belén Bernaló Tavalo fue reportada como desaparecida el lunes. Cada día, horas y minutos que pasan, crece la preocupación en su familia. Su madre está desesperada. Recuerda la última conversación vía telefónica que tuvo con ella. Ella estaba feliz. Mencionó que se iba a ir el día de... el sábado a un partido de fútbol. Es mi desesperación no saber dónde está, qué hace, dónde puede estar incluso. En las últimas horas se han intensificado las diligencias relacionadas a este caso que se encuentra en indagación previa, por lo que las evidencias que ha recopilado la Fiscalía hasta el momento se mantienen en reserva. El abogado de la familia explica lo último que se supo de ella. Noche del sábado madrugada del domingo, se acercó a verle a su esposo en la escuela de policía. Ingresó, está comprobado que ella ingresa a la escuela de la policía y no sale jamás. No se sabe de ella más. El ministro del Interior, Patricio Carrillo, se pronunció vía Twitter. La Policía Nacional tiene claridad de que debe actuar de manera profesional y bajo la ley. Más todavía si hay sospecha de que un funcionario policial está involucrado. Como ministro no voy a tolerar ni ser cómplice de conductas irracionales e ilegales que atenten contra las mujeres. Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado informó lo siguiente. Para localizar a María Belén B., la Fiscalía ha dirigido sobre vuelos y verificaciones en la Escuela Superior de Policía y quebradas aledañas, ejecutando allanamientos y tomando versiones. Y continúa con diligencias para dar con el paradero de la ciudadana. La Fiscalía que sí nos está apoyando, pero yo necesito ya respuestas y las respuestas tienen que ser oportunas, emergentes. Mi hija no se sabe dónde está. La Fiscalía en otro tuit pidió informarse por canales oficiales y no difundir noticias no verificadas sobre este caso. La policía encontró este miércoles un arma de fuego y dos paquetes de droga en un establecimiento comercial que colinda con el centro de retención provisional del Inca, ubicado en el norte de Quito. Según la Policía Nacional, el paquete iba a entrar a la cárcel. Un arma de fuego y dos kilos de sustancias sujetas a fiscalización fue lo que encontraron los agentes penitenciarios en el techo de una mecánica, ubicada al lado del centro de detención provisional del Inca. Los compañeros lo que pudieron percibir es un ruido que cayó justo dentro. Visualizaron desde la parte de la garita el arma que se encontraba aquí en el zinc de la mecánica. Según Joana Rogel, agente del centro penitenciario, no es la primera vez que armas o drogas se encuentran en los establecimientos cercanos al centro. Es un riesgo para los moradores que viven alrededor del centro. La policía y criminalística acudieron al sitio y ya iniciaron las investigaciones para determinar si el dueño de la mecánica tiene alguna responsabilidad. Eso ya las investigaciones lo dirán, entonces vamos a ver qué grado de participación tiene, porque de acuerdo a las versiones del señor que abrió la mecánica, indica que esto pasa cerrado. Ellos vienen en la mañana a trabajar, pero en la noche pasa cerrado. Según Manuel Vallejo, jefe de operaciones del Distrito Metropolitano de Quito, el arma es una subametralladora calibre 9 milímetros. A simple vista el arma se encuentra armada, tiene una alimentadora sin los proyectiles correspondientes. Ellos pedirán a la fiscalía que se realice una pericia para determinar si el arma fue utilizada en otros atentados cometidos en la capital. El hecho ocurrió la noche de este martes, luego de que la policía realizara una requisa dentro del centro de rehabilitación social. PPL les entregaron voluntariamente alrededor de 50 armas blancas y una arma de fuego tipo revólver. Estas acciones forman parte de los operativos que realiza el eje de contingencia penitenciaria. Y con este hallazgo, la policía asegura que se pudo evitar un hecho violento. En Quito, Natalia Jiménez, 24 horas. Representantes de diferentes gremios artesanales de Tulcán participaron en una marcha pacífica en contra de la declaración de impuestos. Piden que se deje sin efecto el régimen simplificado para emprendedores y negocios populares se rempe. Con gritos y pancartas caminaron por las calles céntricas de Tulcán expresando su rechazo al pago del régimen simplificado para emprendedores y negocios populares RIMPE. Que entró en vigencia el presente año, afectando la escuálida economía, no únicamente de los artesanos, sino de los micro y medianos emprendedores, dicen. Nos obliga a cancelar 60 dólares anuales, tomando en cuenta de que nosotros los artesanos, titulados y calificados, nosotros facturamos bajo cero. Piden que se respete las conquistas alcanzadas por el gremio artesanal y se mantenga la exoneración de impuestos, pues sus ingresos son mínimos y no alcanzan para cubrir las necesidades básicas. Es una lucha que se ha conseguido a través de los años por el sector artesanal, sin embargo el gobierno está tirando al cesto de la basura todas esas luchas conseguidas. Se elimine el RIMPE, que dejan nuestra ley como está, porque no estamos de acuerdo a pagar esos 60 dólares más, lo que pagamos la contadora, todo eso. A decir de los artesanos, esta declaración tributaria generará más desempleo en todo el país, obligándolos a prescindir de los operarios o ayudantes, que en la actualidad son mínimos para mantener sus negocios y emprendimientos. La verdad sí, tendríamos que despedir operarios, y usted sabe que el sector artesanal es el que más emplea a ciudadanos en todo el país, señor periodista. Expresan su preocupación porque el régimen simplificado afecta principalmente a los pequeños y medianos emprendedores, que tendrán que cerrar sus negocios para no incrementar sus deudas por arriendos, materia prima y pago de servicios básicos. Piensan que tal vez no es mucho el impuesto, pero para las personas que trabajamos al diario, se puede decir como artesanos, esto nos afecta bastante en el bolsillo. La crisis de la pandemia no ha sido superada, y a ella se suma la carga de más tributos, generando pérdidas en lugar de ganancias, agregan los artesanos, quienes continuarán con su lucha hasta obtener resultados. En Tulcán, Jairo Jacobi Ortega, 24 Horas. Seis de la mañana con 10 minutos. Ayer se inauguró la conferencia sudamericana de defensa. Uno de los temas centrales a tratar durante la jornada será el combate al narcotráfico. Con la participación de los jefes de defensa de 11 países de América y la jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, se inauguró este miércoles la conferencia sudamericana de defensa, que es considerada uno de los foros de discusión más importantes de la región para fortalecer la cooperación entre las naciones y lograr consensos de seguridad y defensa. En esta ocasión, uno de los temas centrales será buscar estrategias para combatir el narcotráfico. Se vuelve cada vez más urgente encontrar mecanismos de cooperación eficaces, no solamente ante las amenazas externas a la paz del continente, sino de manera especial ante el embate del narcotráfico, las organizaciones criminales transnacionales y la subversión. Las organizaciones criminales expanden los tentáculos de la violencia y la corrupción alrededor de la región. Para alcanzar un objetivo tan complejo, dicen, será necesario buscar nuevas herramientas. Creemos en la necesidad de optimizar los sistemas de intercambio de información frente a estos temas y trazar una estrategia regional de seguridad. Por ejemplo, una cooperación permanente que permita el intercambio de información sensible en tiempo real para mejorar las capacidades de nuestros ejércitos. Además del mando militar, espera acceder a las experiencias de otros países sobre el rol que cumple esa institución en el ámbito interno de cada nación. Esto cuando justamente la primera pregunta de la consulta popular planteada por el Ejecutivo se relaciona con este tema. Durante el acto inaugural, Richardson además se refirió a otras amenazas que giran en torno a la región y criticó duramente el papel de China en lo que dijo sería un ataque contra el ambiente. China está causando también daño a nuestra región. Muchos de los megaproyectos financiados por la China están contaminando las aguas y desestabilizando los ecosistemas. Todos los años, 350 embarcaciones chinas operan cerca de las Galápagos. La intención de la conferencia, sostuvo la alta funcionaria militar, será llegar a una disuasión integrada de la región para combatir en conjunto todo tipo de amenazas. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Continuamos con más y en otro tema les contamos que persisten las quejas por el incremento de los pasajes de buses que conectan a Quito con parroquias del nororiente. Representantes del Valle de Tumbaco pidieron revertir la ordenanza durante la sesión de la Comisión de Movilidad. Representantes del Valle de Tumbaco y de parroquias aledañas acudieron a la Comisión de Movilidad del municipio de Quito para expresar su malestar por el alza de los pasajes que rige desde hace más de dos semanas. Para ellos el incremento es desproporcionado y por lo tanto la Secretaría de Movilidad debería revertir la ordenanza aprobada. De 25 pasar a 35 centavos es el 40%, lo cual destruye la economía de las familias. Nosotros estamos conscientes de que no se han revisado las tarifas durante años, pero eso no es nuestra responsabilidad. No nos oponemos a la alza, pero a una alza desproporcional de un día al otro no puede ser. La medida adoptada es una medida inconsulta y desproporcional, el cual queremos apelar y lo estamos haciendo y estamos apelando en las instancias correspondientes. Los valores que actualmente se cobran son de 35 centavos la parada mínima, desde el Quincha a la estación de la Río Coca o viceversa un dólar con 20 centavos, desde Checa a esa estación un dólar, desde Pifo 70 centavos, si el trayecto comprende la Y de Puembo y la Río Coca es de 60 centavos, desde Tumbaco 50 centavos y desde Cumbaya 35 centavos. Luego de las quejas por el incremento de los pasajes recogidas en la Comisión de Movilidad, preguntamos a los usuarios si es que han evidenciado mejoras en el servicio que justifiquen el alza. Esto fue lo que nos respondieron. Los verdes y los de Tumbaco, de Cumbaya. ¿Cómo han mejorado? Hay más, o sea, ya llevan sentado, no llevan gente de parada. No me parece justo el alza del pasaje, porque primero no hay un buen trato, no hay la asepsia que se necesita como ciudadanos que estén las unidades limpias. ¿Quién controla esto? Es lo mismo, ahí subieron el precio demasiado, la verdad. El presidente de la Comisión de Movilidad, Omar Ceballos, ofreció ser un intermediario con la Secretaría de Movilidad para que analice ese tema. La Comisión de Movilidad lo que puede hacer únicamente es exhortar a la Secretaría de Movilidad a que le reciba a ustedes. De momento se han instalado mesas de trabajo para recoger las inquietudes relacionadas a este incremento. Buscamos una respuesta de las cooperativas que ofrecen el servicio de transporte público a parroquias del nororiente de Quito, pero nos informaron que el administrador no estaba en la estación de la Río Coca y que este jueves podríamos realizar las respectivas consultas. Alberto Luna, 24 horas. 6 de la mañana con 15 minutos, amigos, avanza este día y por ello queremos en este momento reportarles el tiempo para que salgan de cáncer informados. Quito amanece con un cielo despejado, pero tenemos 7 grados centígrados, hace un poquito de frío, tomen las precauciones. Esta no será la misma situación al mediodía, donde se espera que el cielo esté nublado, pero tendremos una temperatura de 19 grados. En horas de la noche se prevé en lluvia, si la temperatura desciende un poco más a 14 grados centígrados, será un día frío y de lluvia, por favor, a tomar las precauciones. Pero vamos a revisar qué pasa en otros rincones del país. Para nuestros vecinos de Cuenca, en Azuay, vecino de Cuenca, buenos días, gracias por estar junto a nosotros. Le informo que en este momento tiene 10 grados centígrados y el cielo de Cuenca está nublado. En Sicchos, tenemos 9 grados centígrados y llueve a esta hora de la mañana. Un saludo para nuestros vecinos de este sector. Y en Cayambe, 7 grados centígrados y el cielo está nublado. Será un día frío en algunos puntos del país, a tomar las precauciones del caso, para que nadie le impida tener un excelente día y cumplir con todas sus actividades. Desde la mañana con 20 minutos, continuamos con más noticias. Les contamos ahora que los habitantes de Esmeraldas, Río Verde y Atacames tienen siete días sin el servicio de agua potable. Según las autoridades, se debe a una falla eléctrica en la planta de tratamiento que impide la distribución, lo que deja en evidencia la escasez histórica de este servicio vital en la provincia. Es la pugna de los habitantes de la ciudad de Esmeraldas que llegan hasta la planta de tratamiento al oriente de la ciudad en busca de agua potable, pues tienen más de siete días sin el servicio. No, pues hay que tomar medidas, hay que tomar medidas para que se nos escuchen. Ya llevamos más de seis días y ni siquiera llega el agua aquí, mire. Cojan y súbanse en un tanquero, delegan a una persona y vayan entregándole de caneca en caneca para que se beneficien los pobres. En otros sectores de la ciudad, con recipientes, tanques, baldes, intentan abastecerse de tanqueros repartidores para realizar las actividades en sus casas. Necesitamos aunque todo para los niños que a veces piden agua para tomar, para ir al baño, para cocinar, para otra cosa y necesitamos el agua. Una falla eléctrica en la planta de tratamiento dejó sin el servicio de agua potable a más de 414 mil usuarios de los cantones de Esmeraldas, Atacames y Río Verde. Esto es criminal lo que se está haciendo, usted sabe que el agua es el factor principal para la subsistencia de los seres humanos. La escasez histórica de un adecuado servicio de agua potable se hace evidente una vez más, afectando la cotidianidad de los ciudadanos y el sector turístico. Algunas familias han acudido hasta los ríos para bañarse y lavar la ropa. No tenemos ni cómo parar, hay veces la olla porque no hay agua. Según las autoridades, este problema se ha resuelto en su totalidad en cuatro días. Queremos minimizar los tiempos y por ello dice él que hoy día seguimos en la prueba para que el día de mañana estemos ya a otro nivel. Debido a esta emergencia, las clases presenciales fueron suspendidas generando otros problemas, porque no todas las familias cuentan con el servicio de internet para la virtualidad. Helen Quiñones, 24 horas. Sobre este tema, sobre la falta del servicio de líquido vital en estos tres cantones de la provincia de Esmeraldas, queremos presentarles este comunicado que han emitido las autoridades, donde aseguran justamente que ayer ya se inició con el bombeo del servicio y que ya en algunos barrios las familias cuentan con el servicio de líquido vital. Nosotros igual estaremos realizando un recorrido por algunos sectores y en nuestras próximas emisiones les presentaremos si ya los esmeraldeños cuentan con agua potable. Ahí está el comunicado que aseguran una vez más que esto se debió a una falla eléctrica en la planta de tratamiento, pero que en este momento ya está funcionando. La producción y tratamiento y distribución se inició la tarde de ayer. En otros temas les contamos. Las instituciones de seguridad del municipio de Quito y del gobierno nacional realizaron la mañana de este miércoles un recorrido en las instalaciones de las cocheras del metro de Quito para verificar los protocolos de seguridad previo al inicio de operaciones. Según la Secretaría de Seguridad del Distrito Metropolitano de Quito, esta mega obra debe cumplir ciertos parámetros de seguridad para que los usuarios no corran peligro cuando esté en funcionamiento este sistema de transporte. Este es un consenso de voluntades. Estamos presentes todas las instituciones de seguridad del municipio y también del gobierno nacional. Para nosotros es importante que los quiteños sepan que tenemos toda la predisposición. En equipo estamos trabajando con todo nuestro contingente para que el metro pueda operar en las fechas que nuestras autoridades han mencionado. Sin embargo, es en estos espacios donde se verifica qué es lo que hace falta, qué es lo que debería trabajarse. Como siempre decimos, mientras haya una vida que proteger, cualquier otra cosa puede quedar de lado. En otro tema, llegó a Ecuador DigiTaxi. Se trata de una aplicación móvil específicamente para el gremio de taxis amarillos del país. Este nuevo servicio va a contar con el apoyo del EQ911, el cual brindará seguridad tanto al conductor como al usuario. Conductores de taxis y autoridades se dieron cita en la presentación de la nueva aplicación que llegó al Ecuador. DigiTaxi tiene como prioridad la seguridad y la calidad del servicio. Para aprobar a las personas que conduzcan estos vehículos, evaluarán sus antecedentes judiciales y de tránsito con el fin de dar tranquilidad a los pasajeros. El DigiTaxi nos conecta al app del EQ911 y nos reporta eventos que deben ser llevados hacia la línea 911 para nosotros activar las emergencias y activar a las instituciones de respuesta. Por lo tanto, son dos mecanismos que venimos trabajando. Son 3.500 unidades que están habilitadas para operar en la capital. Se espera que próximamente esta plataforma funcione en otras ciudades del país. Para poder operar en DigiTaxi, los conductores y las unidades tendrán que tener sus papeles en regla. Se les están revisando los puntos. Se está viendo que la unidad está en perfectas condiciones. Si no, no ingresan. No es que todos. Si es que los compañeros no tienen en buen estado la unidad, no entran. Si no tienen puntos, no pueden entrar. La aplicación se puede descargar por medio de cualquier dispositivo móvil. DigiTaxi trabaja con tarifas oficiales, las cuales no podrán ser manipuladas porque están adecuadas al sistema de la aplicación. Nosotros no cambiamos la tarifa a ninguna hora del día ni por demanda. Respetamos las ordenanzas municipales y nuestra aplicación tiene un taxímetro digital integrado en nuestro software que calcula de acuerdo a lo que establece la ordenanza municipal. El servicio de movilidad inteligente diseñado en el extranjero, pero adaptado para la regulación ecuatoriana, brinda una cobertura con póliza de seguros de accidentes personales a los pasajeros y a los conductores les da una póliza de responsabilidad civil contra terceros. En Quito, Carla Cerón, 24 Horas. El cuerpo de agentes del control metropolitano cuenta con nuevos equipos. El alcalde entregó 12 vehículos y 7 equinos que van a permitir, según las autoridades, cumplir de mejor manera la prevención del delito y el control en toda la ciudad capital. Los agentes de control, junto a entidades municipales y a la Policía Nacional, han iniciado un trabajo interinstitucional que ha permitido implementar operativos permanentes tanto en el transporte como en el espacio público. Según la planificación, la compra de los 7 semovientes equinos apoyará en los patrullajes en parques, lo que permitirá mantener el orden y apoyar la seguridad ciudadana. El hecho de tener los equinos nos permite recorrer en mayor cantidad y ocupar ciertos espacios en donde es difícil transitar peatonalmente. Pero además, la dotación de estas 12 camionetas nos van a permitir hacer un trabajo mucho más efectivo y esto nos va a permitir ejecutar las tareas mucho más rápidas y además... Tenemos más noticias para ustedes. Miembros de la Policía Nacional organizaron una feria de salud donde acudió personal de varias instituciones como la Cruz Roja, el Ministerio de Salud y otras entidades que brindan este servicio. Según las entidades, estas actividades sirven para prevenir enfermedades en uniformados y también en la comunidad. Algunos asistentes donaron sangre para la Cruz Roja y otros, en cambio, se realizaron exámenes de detección de virus y patologías graves. Tenemos aquí a la Cruz Roja que está realizando, sacando la sangre a algunas personas para su banco de sangre. De igual manera tenemos del Ministerio de Salud Pública las pruebas de COVID, tenemos chequeos oftalmológicos, nutricionales. Tratamos de buscar el bienestar de nuestro talento humano, mejorar la calidad de vida para que den un mejor servicio a nuestra comunidad. Entre el 17 y el 25 de septiembre, el Ministerio de Salud Pública activará dos nuevas mingas por la vacunación. Esta vez se concentrarán en las provincias como Esmeraldas y Loja, cuyo porcentaje de vacunación con la primera dosis de refuerzo está por debajo del 51%. Tras la gran acogida que tuvo la primera minga por la vacunación que hizo el Ministerio de Salud, esta cartera de Estado prepara dos campañas más para este mes. La primera será este 17 y 18 de septiembre y habrá una más, el 24 y 25 de este mismo mes. Esta vez el trabajo priorizará las ocho provincias cuyo porcentaje de vacunación con la primera dosis de refuerzo está por debajo del 51%. Como Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, El Oro, Loja, Zamora, Chimborazo, Cotopaxi. Para las mingas en todo el país se habilitarán más de 1.900 centros de salud y se aperturarán puntos de vacunación en mercados, plazas y centros comerciales. Más de 200 puntos masivos de vacunación y aspiramos contar al menos con más de 1.500 brigadas. Entre los ciudadanos hay expectativa por estos espacios de vacunación. Dicen que esta es la mejor forma de prevenirlo. Antes no me vacuné porque estaba en el tema del trabajo, estaba por el oriente y recientemente estoy de vacaciones acá en la capital y voy a hacerme vacunar. Según el Ministerio de Salud Pública, Pichincha es la provincia que tiene el porcentaje de vacunación más alto en todo el país. El 74% de la población de esta localidad ha decidido vacunarse. Los vacunatorios atenderán desde las 8 de la mañana en el fin de semana. En Quito, Karen Aro Ruiz, 24 horas. Y presten mucha atención porque queremos recordarles que algunas paradas de la ecovía serán totalmente rehabilitadas, por lo que estarán cerradas por un mes y medio. Nathalie Jiménez se encuentra precisamente en una de estas paradas para ampliarnos la información. Nati, te damos el paso. ¿Qué tal, Isa? Amigos televidentes, muy buenos días. Así es, nosotros estamos en la parada de la Casa de la Cultura, ubicada en la avenida 6 de Diciembre y Patria. Y así es, efectivamente, esta es una de las cinco paradas que serán totalmente rehabilitadas en esta primera fase, en la fase 1. Recordemos que estas paradas fueron vandalizadas durante las manifestaciones y justamente por eso se las va a intervenir. Nos encontramos aquí con el gerente de la empresa de pasajeros para que nos cuente cuáles son las otras paradas que también van a rehabilitar. Muy buenos días. Sí, muy buenos días. Justamente estamos ya iniciando el plan de mejoramiento de la infraestructura de las paradas de la ecovía. Esta es la inicial Casa de la Cultura y Naciones Unidas. Cinco vamos a realizar en este año hasta diciembre y las otras restantes, que son un total de 17 en el transcurso del próximo año. Esta es la fase 1. ¿Las van a cerrar todas a esas cinco de una o van a ser por fases también, como dos primero, luego otras dos y finalmente una parada más? Sí, por cuestiones de operatividad justamente vamos a iniciar con dos. Posteriormente terminadas estas dos, vamos a hacer dos adicionales y la última hasta acabar en el mes de diciembre, que es lo que se tiene previsto. Ya habíamos hablado del mal estado en el que quedaron estas paradas, pero recuérdenos, ¿qué nomás es lo que ustedes van a cambiar? Sí, bueno, además del mal estado que se generaron en las paralizaciones, lo que vamos a hacer es el cambio justamente de la parte del piso. Todos hemos apreciado que estas paradas presentan condiciones de inseguridad al tener una rampa que a los usuarios les imposibilita tener una mejor condición de transporte, muchos accidentes dentro de las paradas. Entonces esto se va a modificar, se va a subir la parada, se va a mejorar la infraestructura, la parte eléctrica y con eso vamos a tener mejores condiciones. Y como vemos ahorita, una de las unidades está en uno de los carriles de circulación normal. ¿Cómo van a ser los pasajeros? ¿Dónde se van a tener que quedar? ¿Dónde van a parar estas unidades? Bueno, hemos estado en un plan de socialización justamente para nuestros usuarios, para que puedan utilizar las paradas Galo Plaza, que es posterior justamente a la Casa de la Cultura, y en Eugenio Espejo. Pedimos la comprensión a los usuarios, pero es justamente por mejorar el sistema de transporte. ¿Cuánto será la inversión en esta primera fase? Bueno, en esta fase de las cinco paradas está alrededor de 199 mil dólares que se va a invertir en estas cinco paradas. ¿Hasta diciembre estarían ya listas estas cinco paradas? Así es, esperamos inclusive en menos, pero hemos previsto que hasta diciembre ya estén operativas. ¿Y para la segunda fase, de cuánto será la inversión? Aproximadamente vamos a hacer cinco paradas más, que será un valor más o menos referencial, igual a 199 mil dólares. ¿Va a estar totalmente cerrado esto? ¿Desde qué hora van a realizar los trabajos ustedes? Sí, básicamente van a estar cerradas la parte que se va a interactuar con las paradas, y va a ser en el transcurso del día, obviamente por las condiciones que presenta, digamos, en el día, y esperamos no tener mayores inconvenientes. ¿Para que las personas se informen de qué parada va a estar cerrada, cuál va a estar abierta, en dónde lo pueden hacer? Bueno, a través de nuestras redes sociales estamos actualizando permanentemente la información, y a través de los medios del municipio también. Perfecto, ¿nos recuerda nuevamente cuáles son las cinco paradas de esta primera fase, por favor? Bueno, las primeras paradas que van a ser intervenidas son justamente Casa de la Cultura, Naciones Unidas, Bellavista, Jipijapa y Vaca Ortiz. Perfecto, muchísimas gracias. Ya escuchamos cuáles son las cinco paradas que van a ser intervenidas en esta primera fase. O mucha atención a las redes sociales de la empresa de pasajeros para que usted esté prevenido. Esta es la información que les tenemos. Volvemos contigo, Helen Estudios. Muy buenos días. Buen día también para ti, Nati. Es responsabilidad de todos los ciudadanos cuidar estos espacios. Ahora les contamos que vecinos del sector del Dian Bajo, que pertenece a la parroquia de Conocoto, piden a la empresa de obras públicas colocar urgente un semáforo en una de las intersecciones, en donde en horas pico se congestiona. En el lugar, junto a los vecinos, está nuestro compañero Paul Cuello, quien ya recorre justamente esta zona para constatar lo que dicen los vecinos. Paul, buen día, te escuchamos. Gracias, Helen. Amigos, ¿qué tal? Buenos días. Así es la desesperación de los vecinos de acá, de este sector. Es evidente, manifiestan que ya han hecho la solicitud a las autoridades, en este caso a la empresa de movilidad y obras públicas, de colocar un semáforo en esta intersección. Estamos ubicados en la calle Chillo, Gijón y San Pedro de Taboada. Como pueden observar en imágenes, a estas horas, en hora pico, se genera un trancón enorme. Acá filas interminables de vehículos que vienen justamente de los barrios de allá de Taboada y también que suben del sector del Valle de los Chillos hacia la capital de los ecuatorianos. No hay un semáforo, no hay un agente de tránsito en este sector. Y vean ustedes la fila enorme que se genera justamente por este inconveniente, porque no hay un semáforo ni tampoco un agente de tránsito que trate de descongestionar esta zona. De lo que conocemos, ya han hecho las solicitudes, en este caso a las autoridades, pero no les dan oídos. Melisa, buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias al noticiero de la comunidad de Teleamazonas por darnos la atención que requerimos. Como ustedes pueden evidenciar, realmente este barrio es un barrio tanto residencial como un barrio que se encuentran varias unidades educativas. Bajo estas circunstancias es ya el problema de la movilidad, se ha vuelto caótico. En esta avenida, como ustedes pueden observar, que es la avenida Chillo-Gijón, habitamos aproximadamente más o menos como 10 conjuntos, mediante de los cuales es imposible salir. Nosotros desde las 6 de la mañana evidenciamos trancones, no hay una debida cultura vial. Realmente también vemos la calle, que es la avenida de San Pedro de Taboada. Podemos observar, incluso corren hasta en peligro los vehículos, porque como pueden observar, no hay un semáforo en este sector. Pasan del un lado, pasan del otro, pasa a la intersección. Y como les indicamos, es sumamente peligroso eso. Ya hemos evidenciado muchos accidentes. Generalmente, en todos los barrios que nosotros salimos, tenemos que salir más desde las 5 de la mañana para evitar el trancón, porque a partir de las 6 de la mañana se forman filas interminables. No podemos salir y solamente se forma más o menos un tramo de como 10 cuadras hacia el fondo de la avenida Chillo-Gijón. Y tomar para salir recién a esta avenida, que nos permite salir hacia el Valle de los Chillos, las avenidas principales, son más o menos como 30 minutos. Estamos en el límite de Conocoto y también Rumiñahui. ¿Quién es el encargado de esta zona? En las gestiones que hemos realizado, tanto con la administración zonal de los Chillos, como en el municipio de Rumiñahui, nos mencionan que aquí hay un puente divisorio en donde se encuentra dentro de la gestión de la administración zonal de los Chillos, que es con Aquito, y la parte que nos encontramos por acá corresponde a la administración de Rumiñahui en este caso. Como ustedes ven, la vía también es de bajo orden, no tiene un adecuado lastrado, no tiene un adecuado adoquinado, y lógicamente esto se vuelve insostenible cuando hay época de lluvias, porque aún más aquí se forma una cocha enorme y el tráfico obviamente se enlentece nuevamente. Y todo el mundo tenemos problemas, como ustedes ven, el tráfico es interminable y les pedimos nuestra intervención, bueno, la intervención a las autoridades es para solicitar un semáforo aquí en esta intersección, en vista de que ustedes evidencien el problema de movilidad, y creo que todos necesitamos tener una adecuada gestión de la misma para poder movilizarnos a nuestros trabajos y a nuestras actividades. Podemos, podemos observar, no solo es el tema del tráfico que se congestiona en este sector por el tema del semáforo, sino también podemos ver que no hay una vereda que sirva justamente para los vecinos. La congestión ya pueden observar en imágenes, es evidente, justamente porque no hay un agente de tránsito en este sector. No sabemos a quién pertenece, si a Rumiñahui o a la capital, quién se hace cargo justamente de este sector. Estamos entre el límite, como les indicamos, de Quito y también de Rumiñahui. Esperemos que las autoridades tomen cartas en el asunto y acojan los pedidos de los vecinos. Con esta información regresa a sus estudios, compañeras. Ustedes con más, amigos, buenos días. Justo pedido el de los moradores del sector de los conductores. Ya vemos la situación, el caos que se genera a esta hora de la mañana. Así que, bueno, esperamos, ya lo decía Paúl, a ver si tenemos una respuesta a las autoridades. Vamos a estar pendientes para ver qué información nos proporcionan y a ver de quién específicamente es la competencia en esta zona. Vamos a continuar. Después de las 6 de la mañana con 51 minutos, y a esta hora seguimos recorriendo la capital para receptar las denuncias ciudadanas. Porque moradores de San Antonio de Pichincha denuncian la intermitencia de servicio de agua potable. Hasta este lugar se trasladó Juan Miguel Rodríguez para comentarnos. Juan Miguel, te damos el paso. Cuéntanos, por favor, ¿hace cuánto tiempo tienen este problema los vecinos? ¿Qué tal, Marisabel, amigos televidentes? Muy buenos días. Hace algún tiempo, en realidad, hay algunos vecinos que señalaban que tienen apenas 3 años viviendo acá y desde ahí tienen el problema de la intermitencia de servicio. Pero en estos últimos días se ha agudizado. Vamos, precisamente, a observar a esta hora de la mañana. Haciendo 6 y 50 de la mañana, nosotros podemos abrir este grifo y no cae nada de agua acá en el sector de San Antonio de Pichincha. Acá están todas las llaves de paso, todas están abiertas. No obstante, podemos observar que no hay el líquido vital y es por eso que sus vecinos se han comunicado con nosotros, preocupados por la situación. ¿Cómo estás, Henry? Muy buenos días. Buenos días, señor periodista. Efectivamente, hace varios días hemos venido haciendo las denuncias respectivas. Hemos hecho las peticiones a la EMA para que puedan solucionar el problema de agua. No es justo que tantas familias, aquí existimos más de 1.500 familias que somos afectados por el servicio de agua. Apenas nos dan agua, pasando un día es el momento que nos están dando, pasando un día el agua. Solo dos horas en la mañana y el resto del día no tenemos una sola gota de agua. El ingeniero encargado de la distribución del EMAP nos dice que está viniendo el tanquero de agua a dejar acá, pero es mentira, eso no está pasando. No llega, no tenemos agua. Cuéntenos un poquito de los antecedentes. Yo entiendo que usted tiene algunos años, pocos años, unos tres años viviendo acá y desde ahí tienen el problema de servicio de agua potable, pero estos últimos días el problema está bastante grave. Efectivamente. Antes, por lo menos en la época del verano, había unas tres, cuatro horas al día, en la mañana nos daban. Pero ahora, a partir de hace más de dos meses que no tenemos el corte, ha sido ya constante del agua, ya no tenemos agua. Días enteros sin agua. Día entero, ahorita no tenemos agua. El día de ayer tuvimos apenas dos horas y ahora ya no tenemos más agua. Ya no tenemos con qué abastecernos. Tenemos que buscar por abajo, comprar en bidones el agua. No tenemos. Usted me señalaba algo importante y es que, bueno, trataban de, desde la empresa de agua potable, dar un tema emergente con tanqueros. Pero esos están llegando a tiempo, están viniendo para poder solucionar el problema de manera seguida, ahora que me señala que no hay agua casi en todo el día. No, no, efectivamente, habían venido solo dos, por dos ocasiones ha venido el tanquero de agua. No ha venido, no ha venido más a abastecernos de agua por el sector. Ok, muchísimas gracias, Henry. Por acá vamos a hablar con otro de los moradores. Don Luis, cuéntenme, usted también es el dueño de esta casa. Caminemos también para verificar de que acá tampoco hay el servicio de líquido vital. Si nos acompaña también mi camarógrafo, por favor, Pablo. Por ejemplo, acá también vamos a abrir, don Henry, y tampoco cae agua. Bueno, veamos que cae y el agua está sucia. Sí, así viene a veces. ¿Qué quiere hacer? Buenos días, buenos días, vecinos. El problema aquí es que cada verano no tenemos agua. A veces hasta el invierno no tenemos agua. Nos dan así contadas gotas o contadas horas, digamos, a veces una hora, y ya se seca. Ahora, ahorita es lo que está viniendo, creo que por ahí, de lo que está regresando de mi reserva, de arriba. Porque ese es mi medidor y aquí tenemos cuatro medidores. Entonces, si cerramos, o sea, esto. ¿Y la fuerza del agua cómo llega, vecino? Así, débil, débil, no llega con mucha fuerza. Abastece a los pisos que usted tiene acá. Al tercer piso que tengo, yo no. A veces sube despacito, o sea, bien lento. Entonces... ¿Está afectando esto en el diario vivir, con los niños que tienen que irse a clase, tienen que cepillarse los dientes? Eso, señor de Televisión, muchas gracias por visitarnos en esta vez. Los problemas son por los niños que no pueden asearse en la mañana para ir al colegio y a la escuela. Entonces, no tenemos agua. Tenemos que ir a traer a veces de San Antonio, de más abajo. Y estamos acá arriba del monumento, a seis cuadras nomás, y no tenemos agua. Entonces, es el problema de todo el año, todo el año no hay agua. Muchísimas gracias. Voy a caminar acá con los vecinos para poder escuchar las peticiones de ellos. Desde el servicio, desde la empresa metropolitana de agua potable, nos han señalado que es un tema del verano. Y es por eso que en lugares altos como en este, que nosotros nos encontramos en San Antonio de Pichincha, se complica un poco debido a la época seca, la falta de lluvias. Pero también los vecinos demandan de que, por favor, si hay este problema, lleguen tanqueros hasta este lugar. Y también el llamado que hacen desde la empresa de agua potable de Quito a racionalizar el servicio de agua potable para que pueda llegar a los lugares altos donde nosotros nos encontramos. Siendo las 6 y 55 de la mañana, Helen, tú tienes más noticias en Estudios. Muy buenos días. Buen día también para ti, Juan Miguel. Muchísimas gracias. Ese es el clamor de los vecinos de este sector que están exigiendo a las autoridades para contar con el servicio. En otros temas les contamos. El botadero a cielo abierto de Naranjito en la provincia del Guayas genera afectaciones ambientales. Se ha hablado por años de implementar un relleno sanitario, pero no se ejecuta. El escenario se repite una vez más en otro cantón del país. Este es el botadero a cielo abierto de Naranjito en la provincia del Guayas. Las toneladas de basura acumulada, un olor fétido, gallinazos que se han adueñado del lugar, causando problemas. Lo que contamina, afecta totalmente. Pero ya deberían de mandarlo a otro lado. Estas toneladas de basura que se han acumulado aquí durante años se encuentran a tan solo centímetros de varias plantaciones, contaminándolas no solo con basura, sino con una densa capa de humo. La basura a veces llega hasta allá afuera. Cada vez y cuando anda que se prende, mire, solito. Desde 2014 ya se conocía de la afectación ambiental del botadero. Estudios de administraciones municipales anteriores así lo demuestran, pues no cumple con todas las normas técnicas y ambientales. Al día de hoy son conscientes que la afectación continúa. Se nos ha incendiado el basural por temas de los gases. Se prende por cualquier actividad, puede ser la temperatura mismo y se contaminan las aguas subterráneas. Y también tenemos la afectación por moscas y vectores. Si hay un cultivo agrícola, también puede ser afectado en su producción. Desde 2014 ya se hablaba incluso de implementar un relleno sanitario. Han pasado ocho años y otra administración municipal, pero esto no se ha dado. ¿Por qué? Bueno, esa ya es cuestión de administrativa, de la parte de la autoridad, el principal que es el señor alcalde. Pudimos conocer que incluso ya se han hecho estudios correspondientes junto con el Ministerio de Ambiente para hacer el cierre técnico de este botadero, que se encuentra en un terreno donado por una empresa privada al municipio. Y así empezar el proyecto del relleno sanitario en otro punto, obra que costaría cerca de dos millones de dólares. Se tiene todo el proyecto en papel, pero duerme en el sueño eterno. No tenemos clasificación de basura, simplemente se hace el servicio de recolección y es depositado en el botadero a cielo abierto. Se tiene que reubicar esto. 32 toneladas de basura se generan a diario en Naranjito, que terminan acumulándose en el botadero a cielo abierto. Los años y las administraciones municipales siguen pasando, pero parece que el cuidado ambiental no es una prioridad en Naranjito. Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. En otro tema, orcas sorprendieron a habitantes y turistas en Puerto López, provincia de Manaví. Los famosos cetáceos suelen llegar al país en estos meses a propósito del aparamiento de las ballenas jorobadas. Quedó registrado en video. Tres orcas, dos hembras y un macho sorprendieron a turistas en Puerto López, en las costas de la provincia de Manaví. Y aunque es común el avistamiento de ballenas jorobadas entre junio y octubre, la sorpresa es que se trate de esta especie en particular. Fue algo sorprendente para nosotros. Expertos en fauna marina explican que es normal que esta especie esté presente en este mes de avistamiento de ballenas jorobadas. De la provincia de Manaví nos vamos hasta la provincia de Santa Elena. Aquí también se vivió un emocionante momento. En la playa cautivo, en el cantón La Libertad, un batallón de infantería devolvió al mar a una cría de ballena, que se había quedado varada en la orilla. Dos momentos que nos recuerdan una vez más la importancia del cuidado y preservación de estas especies. María Mercedes Pesantes, 24 Horas.